Hay un audio donde mi hijo piensa que la Lola está viva todavía y lo manda después de que los niños fallecieron, se lo manda a un sobrino y donde le pide perdón a la niña y le dice que las cosas se salieron de control, que lo perdone, que él lo pillaron en un mal momento, que el hermano de ella tampoco cooperó, que le seguía golpeando y él se defendió. Esa es la realidad. Un supuesto audio de confesión que ya estaría en poder de la Policía de Investigaciones, según Alejandra, madre del hasta ahora único sospechoso del doble crimen del bosque. Ese audio era para la niña, era para la Catalina, porque él pensó que estaba viva, no pensó nunca que la mató a ella, pensó que había agredido al joven nomás. Alejandra dice que el sábado vio por última vez a su hijo y que el lunes solo habló con él por teléfono cuando iba rumbo a la pieza que arrendaba en este domicilio de la comuna del bosque, el mismo lugar donde fueron encontrados fallecidos Catalina, de 14 años, y su hermano Rubén, de 18. ¿Cree capaz a su hijo de haber asesinado a estos dos jóvenes? La verdad, sí. Pero no porque yo lo haya visto tomar cuchillo alguna vez o hacer algo malo. Lo creo por su ataque de esquizofrenia. ¿Él está diagnosticado con esquizofrenia? ¿Tiene un documento que avale eso? Sí, el colegio lo fue a buscar la PBI y se lo entregaron. Porque conoce a su hijo, le pide que se entregue a la policía y dé su versión de lo ocurrido la noche del lunes. Yo digo que aquí hubo una agresión grande hacia mi hijo para que él actuara así. Quiero que aparezca mi hijo, quiero que muestre esos videos, quiero que dé su versión, y si es culpable, que pague ante la ley. Que lo vieron en la Ligua, en el norte, en el sur del país. Las pistas aún no son claras. El llamado es a que nos puedan colaborar con información, pero que sea una información lo más seria posible, y lo más certera posible, porque de lo contrario, distraemos el trabajo de la policía, y ya el imputado está con una orden de detención vigente, y que se decretó por el juez de garantía correspondiente. Mientras la policía lo busca, familiares y amigos de Catalina y Rubén, les dieron una multitudinaria despedida. ¡Queremos justicia! ¡Que se haga justicia! ¡Una vez esta vida! ¡No más niños muertos! ¡Queremos justicia para mi primo! ¡Queremos justicia para mi sobrino! ¡Basta de abuso! ¡Basta de abuso! Yo quiero saber por qué lo hizo, que fue en ese momento, pasó por su cabeza, para hacerle daño a dos personitas que lo querían mucho, que lo consideraban como un verdadero hermano. Dos hermanos asesinados de la manera más brutal, dos hermanos que hoy descansan en un cementerio de Maipú, mientras todo Chile con estas imágenes busca al presunto asesino. ¡Gracias!